Vamos a contarles ahora otra historia, una historia que tiene que ver con el poder en el Congreso. Últimamente hemos estado hablando mucho de Alejandro Soto porque hay muchas cosas que se pueden decir de él y muchas investigaciones en su contra. Alejandro Soto es del partido de César Acuña y como tal fue el postulante y el ganador, digamos, del cargo de presidente del Congreso. Pero en el siguiente reportaje lo que nos muestra Carla Musqui son chats que revelan cómo se maneja el poder en Alianza para el Progreso y cómo César Acuña es quien decide quién va y quién no va. También nos cuentan la historia de cómo él se sintió traicionado porque su hermano quiso ser el presidente del Congreso y él no quería. Y él le dejó muy claro que al presidente lo pone él y que las decisiones las toma él. Vea el reportaje de Carla Musqui. Era martes 26 de julio de 2022. Lady Camones celebraba su elección como presidenta de la mesa directiva del Parlamento. Uno a uno, los otros miembros de la bancada de Alianza para el Progreso se iban acercando, rodeando, felicitando por la designación. Pero detrás de esa fiesta supuestamente democrática se esconde una historia de poder y traición entre los hermanos César y Héctor Acuña. Anoche me llamó Caro León para decirme que si no te propongo a la presidencia del Congreso vas a renunciar. Quiero que sepas que no te voy a proponer. Me ha costado mi vida el partido, mi nombre y mucha inversión. Sería un error proponerte. Ahora andas buscando apoyo para tu candidatura en forma personal. Recuerda que esas negociaciones las está haciendo el partido y la decisión la voy a tomar yo. Y mi decisión es que tú no vas a hacer, porque debo cuidar mi nombre y a Pepe. Al líder y dueño de Alianza para el Progreso, César Acuña, le brotó toda la verdad en un mensaje de WhatsApp que primero le envió a su hermano menor, Héctor Acuña, y luego le compartió en un chat de la bancada. Ese 11 de julio de 2022, César Acuña se impuso frente a nueve congresistas que entonces apoyaban la candidatura de Héctor Acuña a la presidencia del Congreso. La negociación se ha hecho con la condición de que tú no seas el candidato. De cualquier congresista hubiera escuchado que renuncia, pero no de ti. Te di la oportunidad de ser congresista por el amor y cariño que te tengo, porque tú no hiciste nada por APP y ahora en la bancada actúas casi como un independiente. Tienen que rogarte para que te alinies. Lamento no decirte personalmente, insisto, jamás pensé recibir esta noticia. Bueno, ya sabes, para que tomes tu decisión, por APP no serás propuesto. No comprometas a la bancada pidiendo firmas. No lo voy a aceptar. El candidato lo decidiremos recién el 25 de julio. En otras palabras, César Acuña acabó con la candidatura de su propio hermano, Héctor Acuña, y en su reemplazo se eligió a Lady Camones. Sí, juro. Y lo que se entiende de ese mensaje es que fue César Acuña, su hermano, quien le bajó el dedo para que usted no sea presidente o candidato a la presidencia de la mesa directiva. Correcto. ¿Fue así? Cierto. Claro. O sea, ¿César Acuña es quien decide, quien pone y saca a los candidatos a la mesa directiva, a la presidencia? Sí, realmente es la realidad. Claro. En la última reunión para Soto, él ha sido claro nuevamente. Yo no estoy ahí, pero ha sido claro. Me contaron los colegas que al presidente lo decide el partido, no los congresistas, igualito a los años pasados. O sea que Alejandro Soto lo eligió César Acuña. Claro. No comprometas a la bancada pidiendo firmas. No lo voy a aceptar. El candidato lo decidiremos recién el 25 de julio. Un abrazo. Dios conmigo. Si Carol no me llamaba, no me enteraba. Me dijo que anoche estuviste con el congresista Alba tomando tus cervezas. Imposible que mienta. El mensaje de César Acuña, que enterraba vivo a su propio hermano, provocó la renuncia de Héctor Acuña a la bancada APP. En medio del escándalo, coincidentemente al día siguiente, Richard Acuña le pidió matrimonio a su entonces novia, Brunela Horna. El anuncio parecía caerle como anillo al dedo, sobre todo a César Acuña. Nuevos chats de la bancada Alianza para el Progreso evidencian cómo César Acuña tiene un férreo control de la organización parlamentaria de los entonces 12 congresistas que parecían estar subordinados a las órdenes del presidente Acuña. Era 24 de julio de 2022. Faltaban apenas dos días para elegir a la nueva mesa directiva del periodo 2022-2023. César Acuña estaba muy al tanto de las negociaciones y votos que podía sacar Lady Camones. Buenas noches, mis queridos congresistas. Por favor, mañana a las 5 p.m. reiniciamos nuestra reunión. Nadie debe faltar porque hay una información muy importante con referencia a la elección de la mesa directiva. Nadie debe faltar. Los espero a las 5 p.m. Un abrazo. Al día siguiente, el lunes 25 de julio, la congresista Rocío Torres compartió un cuadro con la proyección de votos por cada una de las cuatro listas que esa vez estaban en competencia. Lady Camones, de APP, sacaba 56 votos, mientras que Héctor Acuña, reacomodado en la bancada Cambio Democrático, juntos por el Perú, sacaba 18 votos. César Acuña contaba con el apoyo de toda su bancada, incluido Roberto Quiabra. Alejandro Soto, miembro de ese coro de curules, y siguiendo la orden de César Acuña, retiró su apoyo a Héctor para también apuntalar la lista de Camones. ¿Están suponiendo que el general no es de la bancada? Así es, presidente. Igual seguimos ganando. Todo se inclina hacia la lista 1 liderada por Lady. Estoy convencido que mi amigo general sigue firme en nuestra bancada. Presidente, somos 12, y los respaldamos a Lady. Mañana los 12 congresistas van a demostrar que están más unidos que nunca, que el valor de la lealtad es el ADN de nuestra bancada. Nos vemos a las 5 pm. Un abrazo. No olviden que es presencial, no hay conexión virtual. Mañana los 12 en el hemiciclo, como unos guerreros, pensando lo mejor para nuestro país. Y así fue. Los 12 votaron por Lady Camones, y las negociaciones que mencionaba César Acuña en sus mensajes, rindieron sus frutos, como guerreros, sin armas, pero con toda la lealtad a prueba de balas para su líder César Acuña. Por eso quiero agradecer a mi bancada parlamentaria, Alianza para el Progreso, al Comité Ejecutivo Nacional que preside César Acuña, por la confianza depositada en mí. No hay realmente la posibilidad de opinar, criticar, discrepar, pensar, hasta leer, ¿no? Porque si yo hubiera votado esperando que me digan verde, rojo, azul, ya no leo, ya no me interesa en averiguar más si está bien o mal los proyectos de ley, a quién favorece, a quién perjudica. Hoy, Alianza para el Progreso es cabeza del primer poder del Estado. Con Alejandro Soto Reyes en el poder, la sombra de César Acuña parece pesar y mucho en el Congreso. ¿Cuál va a ser el verdadero poder de César Acuña en la mesa directiva del Congreso? Él es el líder de una bancada, de la cual su militante es presidente, pero quienes tomamos las decisiones aquí somos los congresistas. ¿Usted recuerda los audios de Alto Trujillo, no? Los que eran clave, clave, clave. Evidentemente fue un error, ¿no? Pero eso hay que ponerlo que eso fue un contexto absolutamente privado, interno, ¿no? Acuña sin filtros, al natural, parece que seguirá teniendo la última palabra y el soporte de toda su bancada. El padrino, ¿no? ¿Usted cómo entró? Sí, 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 sí. El padrino, ¿no? El padrino, ¿no? El padrino, ¿no? Gracias por ver el video.